Hoy es sábado y hay muchas cosas por hacer. Metí un día de chicas a mi mamí para conectar un poco, hablar cosas de chicas. Mi make-up es súper natural, le he puesto labios rojos como para que resalte. Un perizo negro también básico. Unas banditas que le van a dar el toque trendy, pero antes un toque importante. Me han visto en varias ocasiones usar este perfume que amo. Es espectacular porque tiene un aroma oriental dulce y huele a pink pomelo y sándalo. Esto no es broma, me pasó en Six Flags. Estaba en la cola y dos chicas me pararon a preguntarme qué perfume estaba usando, que olía demasiado dulce y rico. Mi toque de rosa hace mucho frío. Parecías irresistible. Me fui con mi mamí a una toma de medidas y pruebas de vestido para un evento que se viene y es sorpresa. Y luego me la llevé a cenar pastas. Pedimos una burrata, lasaña y brindamos por una linda noche de chicas. Acabo de llegar a mi casa y es una locura como sigo oliendo al perfume. Mucho tiempo pensé que se tenía que pagar mucho dinero por un buen perfume. Tengo que admitir que Sweet Black me había mostrado lo contrario.